Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 23 de la telenovela turca Homer Sueños Robados. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Melis. Ella se encuentra en el patio conversando con Olya y Bajadir. Melis le dice que los extrañaba y fue a visitarlos. Bajadir le dice que eso es bueno. Melis le dice que no será una visita corta, así que se quedará allí para siempre. Bajadir se emociona y la felicita, pero Olya solo la mira con rostro de enojo. Nos vamos a la empresa. Vemos a Isée, la amiga de Meriem en la empresa Metejano Glue. Ella trabaja allí. Ella está en su escritorio mandándole un mensaje de texto a Meriem y en ese momento entra Semil. Semil la mira y le dice que al parecer escribe muy rápido. Isée se asusta y deja caer su teléfono. Semil le ayuda a recogerlo y él le pregunta si quiere acompañarle a comer algo. Isée se queda callada y no responde. Ella tiene vergüenza, ya que se siente atraída por Semil. Semil le dice que si no va a responder entonces no hay problema. Él sale y Isée se sienta nuevamente en el escritorio y solo dice que no quiere arruinarlo con él y tiene que mantener la calma. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a Olya en su habitación. Ella llama a un hombre misterioso y le dice que tiene que verlo. El hombre le dice que está bien, la verá mañana. Olya le dice que es urgente y el hombre le dice que está bien, luego le dirá dónde se verán. Olya sale de su habitación y va a la sala. En la sala se encuentra la sultana Olville, Melis y Semil. Ellos están conversando. La sultana invita a Olya a tomar asiento y ésta lo hace de mala manera. En ese momento entra la empleada Asli y Olya le pregunta si ya está la cena. Asli le dice que sí. Melis dice que entonces irá al estudio del event a avisarle. Semil le dice que no, él irá. Él se pone de pie y va a la habitación del event. Luego de un momento Meriem entra a la sala y también organiza la mesa para la cena. La sultana le dice que vaya al estudio, busque al event y Semil y les diga que bajen a cenar. Meriem le dice que está bien. Por otro lado vemos al event y Semil. Ellos conversan sobre Meriem. Semil le dice que al parecer ella no renunció. Levent le dice que ella hace todo por su hermano. Levent le dice que ella no lo mira a los ojos cuando le habla y Semil le dice que le debe una disculpa. Él la trató mal, la juzgó sin conocerla. Es por eso que ella se comporta así. Levent le dice que no, él nunca se disculpará con ella, ya hace mucho con soportarla todos los días en esa casa. En ese momento Meriem justo llegaba al estudio. Ella alcanza a escuchar lo que Levent dijo y solo dice que él es un soberbio y no sabe disculparse. En ese momento Levent y Semil salen del estudio y se encuentran con Meriem. Ella les dice que ya está la cena y que justo venía a avisarles. Levent no le responde, pero Semil sí le agradece. Ellos van al comedor a cenar. Meriem acaba su trabajo y va a casa de su padre. Pasan las horas y Meriem llega a casa, ya es muy tarde. Durmus estaba en casa con su hermana Neriman. Durmus ve a Meriem y empieza a reclamarle. ¿Qué horas son esas de llegar? ¿Acaso la trajo el hombre con el que la vieron? Meriem le pregunta a qué se refiere y Durmus le dice que Tekin la vio conversando con un hombre. Meriem le dice que él es su jefe y que solo trabaja con él para pagar todo el dinero que debe. Si no, no lo haría. Neriman le dice a Durmus que ya no moleste a Meriem. Meriem se va a su habitación y Durmus dice que entonces Tekin solo vio a Meriem conversando con su jefe. Malinterpretó las cosas y está celoso. Neriman y Durmus empiezan a reír y dicen que Tekin está muy enamorado de Meriem. Las cosas son en serio. Regresamos a la mansión y vemos a Melis en su habitación en la mansión organizando su ropa. En ese momento Olya entra a la habitación. Melis le dice que al parecer perdió la costumbre de tocar la puerta al ingresar. Olya le dice que ella también perdió las costumbres y se está comportando de manera diferente frente a todos. Melis le dice que definitivamente todo es por Levent. Él le pertenecerá. En ese momento Olya recibe un mensaje del hombre misterioso. Este le indica la hora y dónde se verán. Melis le pregunta quién le escribe. Olya le dice que no es nada importante y mejor se irá a su habitación. Olya se va y Melis solo la mira algo pensativa. Es así como acaba el día. Al día siguiente vemos a Omer en su habitación. Él despierta y Meriem quien ya está en horario de trabajo entra a la habitación de Omer. Ellos empiezan a jugar. Omer imita animales y Meriem adivina. Él se divierte mucho. En ese momento la sultana entra a la habitación y ve a Meriem algo pensativa. La sultana le pregunta si está bien y Meriem le dice que sí. Omer dice que seguro Levent le hizo enojar y Meriem dice que no. La sultana le dice que salgan y que hablen. La sultana Olvilla y Meriem salen de la habitación y ella le pregunta por qué Omer dijo eso, que Levent la molesta. Meriem le dice que no. Omer solo es un niño y no sabe lo que dice. Levent aparece y se queda escuchándolas. La sultana le dice a Meriem que le diga la verdad, pero Meriem le dice que no. Al contrario, Levent la está apoyando para que se sienta más cómoda en la casa. Levent escucha esto y solo se queda pensando en lo que su amigo Semih le dijo, de pedirle disculpas a Meriem. Él se va a la sala. Meriem se va a la cocina y la empleada Aizé le dice a Meriem que le prepare un té al señor Levent, quien está en la sala. Meriem le dice que está bien. Mientras tanto, en la sala vemos a Levent. En ese momento también vemos a Melis. Ella entra a la sala y le dice a Levent que quiere ir a la compañía. Levent le dice que está bien. Puede usar la oficina de Olya. Melis se sorprende y dice que está bien. ¿Pero por qué? Y Levent dice que Olya no regresará a la empresa en buen tiempo. Melis se queda pensando. Luego Meriem entra a la sala, le entrega el café a Levent y Melis le dice que ella también quiere café. Meriem le dice que está bien, ya se lo trae. Ella se va y Melis le dice a Levent que esa empleada se comporta muy mal. Levent solo mira a Melis y le dice que así está bien todo. Levent sigue pensando en lo que Semih le dijo y que si él le pide perdón a Meriem, ella se comportará mejor. La escena cambia a la empresa. Levent lleva a Melis a la empresa y se regresa de nuevo a la mansión. Melis entra a la oficina de Olya y empieza a tirar todas las cosas de ella. Ella se pregunta qué habrá hecho Olya para que la voten. En ese momento entra Ize. Melis le pregunta quién es y a Ize le dice que es la asistente de la señora Olya. Melis le dice que vaya a Recursos Humanos y que pida que la cambien de puesto ya que ella no necesita un asistente. Ize le pregunta qué se refiere. Para ese puesto la contrataron. Melis le dice que haga eso, que la cambien de puesto o sino que se vaya a otra empresa. Ize sale muy triste y por el pasillo se encuentra con Semih. Semih nota que está muy triste y le pregunta qué le pasa. Ize solo lo mira pero no le dice nada. Ize se va a su escritorio y Semih entra con un vaso con agua para ella. Él le dice que le diga qué pasó porque llora. Ize le dice que no pasó nada. Semih le dice que nadie llora por nada y que le diga si alguien le hizo algo. Ize le insiste que no pasó nada. Semih la mira y le dice que cuando quiera decirle lo busque. Él se va y Ize se queda llorando. Por otro lado vemos a Levent en el estudio de la mansión revisando unos documentos. Omer entra al estudio. Levent le sonríe y le pregunta qué hace allí. Omer algo triste le pregunta cuándo hará las paces con su hermana. Levent le pregunta a qué se refiere y Omer le dice que su hermana está triste y quiere que hagan las paces. Levent solo se queda mirándolo y no le dice nada. Omer se regresa a su habitación y se encuentra con Meriem. Ella le pregunta dónde estaba y que no debe levantarse, tiene que descansar. Omer le dice que no está cansado. Él le dice que quiere ir al parque. Meriem le dice que harán un trato. Si él descansa hoy, ella lo llevará al parque mañana. Omer le dice que está bien. Meriem lo recuesta en su cama y le pregunta a dónde fue hace un momento. Omer solo le dice que fue a caminar. Meriem le sonríe y ambos empiezan a jugar con un avión de juguete. En ese momento Levent está a punto de entrar a la habitación de Omer. Él está muy nervioso. Está decidido a pedirle disculpas a Meriem. Luego justo Meriem salió de la habitación y Levent le dice que espere. Hay algo que intenta decirle. Meriem lo mira y Levent está a punto de pedirle disculpas, pero Meriem le dice que no siga. No está obligado a pedirle disculpas, que no lo haga. Levent se enoja y le dice que no, él no iba a hacer eso. ¿Qué le hizo pensar eso? ¿Qué es lo que está tramando? Meriem le dice que ella está allí por su hermano, solo quiere trabajar para juntar dinero. Levent le dice que entonces se lo agradezca a él, ya que por él está allí. Meriem empieza a llorar y se va rápidamente a la cocina. Levent la mira muy enojado y le dice que es una altanera. Levent se va a la terraza y empieza a mirar hacia el patio. Él ve a Meriem salir al patio y atrás de ella aparece Omer. Levent los ve y muy enojado se pregunta qué están haciendo. Levent baja rápidamente al patio y les pregunta qué hacen allí. Levent mira muy enojado a Meriem y le dice que el niño está enfermo y no tiene que salir. ¿Qué cree que está haciendo? Meriem le dice que la disculpe, ya estaban de regreso a la habitación. Meriem y Omer entran a la mansión y Levent se queda mirándola muy enojado. Omer le pregunta a Meriem si ya hizo las paces con Levent. Meriem le dice que no pregunte por eso y no se preocupe. Mejor que se dedique a jugar. Meriem empieza a servirle la comida a Omer y Omer le dice que no comerá si no hace las paces con Levent. Meriem lo mira y le sirve la comida. El capítulo acaba con Olya. Pasan las horas y vemos a Olya reunida con el hombre misterioso. Ella le dice al hombre que Levent regresó a la empresa. El hombre le dice que eso a él no le importa. Olya le dice que es su culpa ya que él no pudo hacer un buen trabajo. El hombre le dice que hubo cosas que complicaron la situación. Olya le dice que Levent está de regreso. El hombre la mira y Olya dice que ambos hicieron un trato y no lo cumplió. Olya empieza a recordar cuando ella contrató a ese hombre hace varios años. Le dio dinero para que él vaya a la empresa a matar a Levent, pero las cosas se salieron de control. Él no pudo matar a Levent y cuando estaba escapando de la empresa se cruzó con la mujer e hijo de Levent en la puerta de la empresa. Él mató a la esposa de Levent y escapó. Olya le dice a este hombre que ella tiene la tumba de Levent comprada desde ese día y necesita que termine su trabajo ahora, que lo mate. El hombre solo mira a Olya fijamente. Olya le dice que ahora no falle y que haga que todo parezca un accidente. El hombre le dice que no le diga cómo hacer su trabajo y se lo asegura, ahora todo saldrá bien. Olya le dice que espera que así sea. El hombre le dice que ella haga lo que le corresponde y él hará lo suyo. Olya le dice que está bien. Ella se despide y se va de regreso a la mansión. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.